Llegaron esas fotos que no había revelado Del viaje pa' la playa en mi cumpleaños No sabía que todavía dolía Junio 2021 Cuando nuestras bocas se tocaron por último vez En ese recuerdo siempre viviré Pensé que te había dejado atrás En esa playa, en ese mar Lo negativo intenté borrar Pero esas fotos me tienen mal Tu familia nunca estuvo de acuerdo Y tu hermano lo decía todo el tiempo Que te fueras porque yo no valgo nada Que escucho que no tenía buena fama El amor fue tan corto Y el olvido tan largo Cuando pienso en nosotros Me pregunto por qué Pensé que te había dejado atrás En esa playa, en ese mar Lo negativo intenté borrar Pero esas fotos me tienen mal Llegaron esas fotos que no había revelado Del viaje pa' la playa Del viaje pa' la playa en mi cumpleaños No sabía Que todavía dolía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!